Profesora es atacada con un arma blanca por su alumno en el municipio de Ramos Ariste, Coahuila. En un video grabado por las cámaras de seguridad de la Escuela Secundaria General Nº 1, Rubén Humberto Moreira Flores, ubicada en el municipio de Ramos Ariste, Coahuila, se observa a un estudiante apuñalar en repetidas ocasiones a su profesora en el salón de clases. En cuestión de segundos la profesora se desvanece y se observa al alumno salir corriendo del aula. La Secretaría de Educación de Coahuila, SEDU, dio a conocer que la profesora identificada como Patricia Eugenia Burciaga Dávila, de 59 años de edad, se encuentra fuera de peligro, ya que las heridas provocadas por su alumno no fueron de gravedad. Mientras que el adolescente fue asegurado por profesores de la escuela y trasladado a un hospital del IMSS, debido a durante el ataque se hizo una herida en la mano derecha. El Ministerio Público de Coahuila quedó a disposición del involucrado para determinar la situación del menor de edad.